Hoy te voy a enseñar cómo obtener música gratis, una app que es muchísimo mejor que la app de Spotify. La verdad es que para mí está muy bien, ya esto es gusto de cada uno, así que si esta app te gusta me puedes dejar un like. Hola, mi nombre es Ashley, bueno, hoy tengo un nuevo vídeo y espero que os guste y vamos a comenzar. Lo primero que tenéis que hacer para obtener esta app es ir a la Play Store y descargaros la app que pone en Zoom, por aquí os dejaré el loguito y el nombre para que la podáis descargar. Otra cosa que también tenéis que saber es que tenéis que registraros, ya os vais a registrar en lo que vosotros queráis, en Facebook, en Mail, o registrarte directamente poniendo todos los datos. Ahora, aquí en Inicio pone hits del momento, vamos a estar viendo algunos hits del momento, por ejemplo, Tattoo de Camilo. Yo aquí no voy a estar poniendo las canciones debido al copyright, pero sí es verdad que tiene, por ejemplo, aquí hits del momento, Tattoo, Remix de Camilo, El Coleta, Tribalice, muchísimas variedades. Ahora, aquí abajo tenemos música y no tiene canciones porque yo todavía no tengo canciones, todavía estoy probando un poco cómo va la app. Y aquí arriba podéis poner cualquier artista, por ejemplo, yo voy a poner una muy conocida, por ejemplo, vamos a poner Shakira, que todo el mundo la conoce. Por ejemplo, aquí tenemos Me enamoré y ya directamente ponemos la canción, esperamos un poquito a que cargue. Y como podéis ver, no me ha saltado ningún anuncio, directamente me ha puesto la canción y esto es bastante bueno. Y bueno, por aquí ya tenemos la canción y, por ejemplo, le damos a la parte de arriba y pone Escuchando Me enamoré y aquí tenemos varias canciones también de ella. Y se nos queda aquí abajo también, casi igual que Spotify. Y luego aquí abajo tenemos varias opciones, la podemos guardar dándole el corazoncito, descargar offline, la podemos descargar también la canción si es que la queremos tener en nuestro móvil o celular. También la podemos agregar a una playlist que queramos hacer, la podemos compartir. Luego, aquí también tenemos una flechita que también la podemos mandar por mensaje, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, vamos, por todos lados y por email y copiar el link y mandarlo. Así que es bastante parecido a Spotify y es por eso que yo la quería compartir porque es una app que yo siempre he querido utilizar, que no me salgan anuncio, que sea todo seguido. No sé si solo me pasa a mí. Ahora, otra cosa que también note es que si nos salimos ya totalmente y nos vamos a nuestro inicio, la canción se estará reproduciendo en la parte de arriba. Ahora, voy a intentar apagar mi móvil y encenderlo a ver si así también podemos estar reproduciendo nuestras canciones. Y por aquí os estaré dejando una captura de pantalla, ya que sí podemos estar reproduciendo la canción mientras nuestro móvil o celular está apagado. La verdad es que es bastante buena, es una mejor opción para poder estar reproduciendo nuestra música, por ejemplo, cuando ordenamos, cuando limpiamos o ya sea que estemos con amigos en alguna cena o algo. Así que está bastante bien esta app. Y bueno, espero que esta app os haya sido útil. La verdad es que a mí me ha encantado, ya que es bastante parecida a Spotify y no quería perder la oportunidad de podérsela mostrar en este vídeo. Comentarme aquí abajo si te ha funcionado, si te ha gustado, al igual que a mí. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Gracias!